El proyecto tiene dos partes, tiene una parte formativa por medio de los talleres, pero también tiene una parte sensibilizadora. Para mí esto es una gran oportunidad porque va a ser explotar mi pasión. Díganselo, díganselo. Nunca nos ponemos en la piel del que carece, aquí nos arrimamos al que más rico parece. Somos abogados y acusados algunas veces, pero si unimos todas nuestras voces somos jueces. Aprende tu papel en la farsa, coche móvil nuevo y comida escasa. Aquí seguimos construyendo la casa, con materiales que el espíritu atraiga.